Música Aquí en el 73 Congreso de Ande tenemos el gusto de saludarles a cada uno de ustedes. Desde Ande TVO estamos aprovechando esta ocasión para trabajar con amigos, compañeros de otros sindicatos centroamericanos y de especialistas en diferentes temas que nos pueden dar luces a nosotros sobre la situación educativa nacional, centroamericana e internacional. Así es que bienvenidos a Ande TVO, espero que tengamos un buen provecho de estas entrevistas. Estoy acompañado hoy con mucha amistad y orgullo y con una gran alegría de nuestra compañera nicaragüense, Auberta Salinas Castillo. Ella es parte de la estructura del sindicato Anden, que es la Asociación Nacional de Educadores Nicaragüenses, que tiene más de 30 mil afiliados. Bienvenida a Auberta. Gracias, compañero. Muy bien. ¿Qué puesto tiene usted dentro de la estructura del sindicato Auberta? Bueno, mi puesto es Secretaria General Departamental del Departamento de Estelín. Muy bien. Está cerquita de nosotros, pues. Está cerca. Dígame, Auberta, ¿cómo describiría usted la situación general de los educadores nicaragüenses? Bueno, yo creo que en este proceso que se está viviendo, ¿verdad?, con nuestro gobierno, los maestros estamos pasando por un proceso muy bueno, un proceso de valoración, porque en los gobiernos neoliberales, pues, el magisterio estaba abandonado, pero con nuestro gobierno, que es un gobierno humanista, tiene en primer lugar lo que son los educadores a salud también, ¿verdad? Son dos espacios, dos sectores que lo está tomando muy en cuenta. Muy bien. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se ve ese cambio? Bueno, precisamente... ¿Cómo lo sienten ustedes? Bueno, precisamente, pues, él está valorando lo que es la profesión del docente y para eso, pues, él cada año está previsto en el presupuesto nacional un aumento a su salario. Es por eso que ustedes no escuchan que tenemos huelgas, que esto, porque él siempre está pendiente en el presupuesto ya para el maestro año con año. Aquí hay una forma muy manipulada que ejercen los poderes ejecutivos o los grupos de presión económica, política, que se llama el costo de vida. Eso no tiene que ver nada con el aumento del salario de ustedes. Bueno, precisamente, nuestro país, como muy vulnerable que es a los terremotos, guerras y esto, ha venido creciendo económicamente, ¿verdad? Y a través de ese crecimiento económico que ha traído es lo que nos ha ido aportando también como Magisterio Nacional. No podemos pedir más de lo que no se tiene, ¿verdad? Y eso nosotros como trabajadores entendemos que lo poco que nos va aumentando, pues, no podemos lograr más aumento porque tal vez la economía no está bien fundamentada todavía, ¿verdad? Hasta en el futuro. Muchas gracias, Roberta. Claro que sí. En términos generales, un estándar promedio, un maestro que tiene 10 años de trabajo en dólares, ¿cuánto sería un salario promedio? Bueno, con nuestro gobierno, anteriormente el maestro tenía un salario muy bajo, pero hoy en día, con nuestro gobierno, pues, se está llegando a un salario de 280 dólares. El salario del maestro va en base a capacitaciones, va en base a la profesionalización, va en base a antigüedad. El maestro que ya tiene sus años, pues, también hay un escalafón donde se va valorando ese año. También en los diplomados, maestrías, todo eso viene a formar el salario del maestro. Por eso se le insta a nuestros maestros que cada día vayan estudiando, que vayan preparándose para que ese salario al final sea muy bueno. Y aparte de eso, pues, todos esos estudios, maestrías, diplomados, son gratuitos. No quiere el que estudiar el que no quiere, pero la educación es gratuita y eso viene a fortalecer el salario del magisterio. Es que tienen muy buenas oportunidades. Claro que sí. Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes organizados en Anden? ¿Cómo es la estructura organizativa? Bueno, aparte de todos los trabajadores, un poquito fuera del tema, todos los trabajadores nicaragüenses, por necesidad, ellos han visto la gran necesidad de organizarse en todos los sectores, transporte, salud, más que todo, pues, hasta los, por cuenta propia. Es aquel que no está en ningún gremio, pero sí tienen, están organizados en cuenta propia y ellos miran esa necesidad. Entonces, el Magisterio Nacional tiene una estructura a nivel nacional que es el Ejecutivo Nacional de Anden, donde está el compañero Cepeda. Posteriormente hay muchas ramificaciones a los departamentos. Nicaragua cuenta con 16 o 17 departamentos. En cada departamento hay un grupo específico que forma parte de Anden. Ese grupo específico es donde estoy yo y posteriormente nosotros llevamos hacia las bases del magisterio, pues, a cada centro escolar. Ahí tenemos un representante también de Anden. ¿Cada centro escolar tiene un dirigente? Cada centro tiene un dirigente. Nosotros en el departamento somos ocho, ocho compañeros, ¿verdad? Y esos ocho, nosotros estamos viendo toda la problemática del Magisterio Nacional, del Magisterio Departamental, y ahí nosotros damos respuesta. Y en cada escuela, cada escuela hay un representante de Anden. Cuando hay algún problema, cuando hay una necesidad, cuando hay algo que expresar, el que está de Anden en cada escuela se aboca al equipo. Nosotros como grupo departamental nos abocamos al nacional, y es una coordinación muy buena. Muy bien. ¿Qué beneficios tienen ustedes, digamos, como Magisterio en Nicaragua? Me explico. En Costa Rica nosotros tenemos diferentes empresas, digamos, que están dedicadas a atender las necesidades del Magisterio. Tenemos una aseguradora, tenemos, digamos, un banco propio nuestro, que se llama Caja de Ande. Tenemos una sociedad de seguros que nos da una póliza del Magisterio. Tenemos un régimen de pensiones administrado por nosotros. Y tenemos otros beneficios. ¿Ustedes también gozan de esas empresas económicas que benefician a ustedes como Magisterio? Bueno, nuestra razón no tenemos empresas, ¿verdad? Sino más que todo es como una razón social. Esa razón social emana de nuestro gobierno. Es decir, hemos luchado por un convenio colectivo. El convenio colectivo ya está en un presupuesto, ¿verdad? También de la República, o bajo el mismo nivel, o bajo dentro del Ministerio de Educación, donde tenemos convenio para lentes, para odontología, para medicina especializada. Aunque el maestro tiene su seguro propio, porque nosotros en nuestro salario pagamos un seguro que no lo administra Ande, lo administra el INSS, el Instituto Nacional de Seguro de Nicaragua. Pero de ahí nosotros tenemos, si tenemos una enfermedad, pues tenemos medicina especializada. Al final, cuando nos vamos a jubilar, pues entonces tenemos una pensión de jubilación. Muy bien. Aquí en Costa Rica, en estos momentos, como usted lo habrá observado ayer en la inauguración. Mire eso. En todo esto, tenemos una serie de problemas porque hay una imposición de la clase política y económica para cercenar, llamemos así, el salario del empleado público. ¿Cómo está esta situación? ¿Cómo la tienen ustedes en Nicaragua? ¿Viven estas mismas situaciones? ¿Es diferente? ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencia? Gracias al Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, nos ha puesto un gobierno, un gobierno muy lindo, que está pendiente de todo y no pretende manipular nuestros salarios, no pretende cercenar nuestros salarios, sino cada día nos insta a que nosotros estudiemos, nos preparemos para que ese salario sea mejor. Y por eso ahorita, en este periodo de elecciones, la mayoría de todos los trabajadores de Nicaragua deseamos darle el voto para el futuro, para seguir manteniendo esos proyectos, esos programas. Por ejemplo, en las escuelas hay la merienda escolar. Ahorita estaba escuchando yo que iban a luchar por los comedores. ¿Así? Sí los tenemos, pero sí hay algunos que tienen deficiencias. Entonces, nosotros tenemos, el gobierno nos da una merienda escolar para los niños, chiquitos, dos al día, una en la mañana, otra en la tarde. El gobierno está aportando a esas familias pobres los paquetes escolares donde van cuadernos, mochilas, zapatos, uniformes. A las madres que están desposeídas, que no tienen fondos económicos para mandar a sus niños a clase, les está dando un bono productivo de gallinas, vacas, para que ellos tengan el alimento diario, los huevos, la leche, y vaya ese estudiante tranquilo a clase. ¿Cómo se comporta la educación privada en Nicaragua? Pues está un poco adherida a nuestras políticas. Son pocos. Pues, o sea, todos los programas, aunque estén privados, sean privados, todos, este, se rigen por el alineamiento, reglamento de nuestro Ministerio de Educación. Bueno, muy bien. Para finalizar, ¿qué le ha parecido a nuestro Congreso? Pues, este, a pesar de ser el primero que hemos venido, me ha gustado mucho como los maestros se han empoderado. Me gusta esa valentía porque un gremio no es tan competente como el gobierno para estar en contra del gobierno. Más sin embargo, los felicito porque van por un buen camino. Muchas gracias. Y eso me gusta mucho. Ajá. Un mensaje de final para despedirnos de los maestros costarricenses. Y decirles que es bueno luchar y es bueno sembrar ahorita para después cosechar, como lo estamos haciendo nosotros los nicaragüenses. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Hemos tenido el gusto de escuchar a una dirigente hermana de Nicaragua, que está organizada en un sindicato también hermano de Andrés. Muchas gracias. Vamos caminando. Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos caminando. Voces de un saco. Vamos caminando.